Vale, esto va a ser una especie de prueba para directos y grabar para YouTube, algo extraño, va a ser algo extraño, pero ya me va bien, tío, ya me va bien los putos directos, ya me van de puta madre, colega ¡Sí! Ya puedo grabar lo que me salga de los huevos Vale, bien, vamos a mirar Estoy mirando todo el rato el directo por si acaso Se cree que Dominic Idova, jefe de seguridad de Zachary Gingsburg, está en un tren que pasa por la estación de trenes de Ripton Por cierto, estamos con Rebel Cops, un juego que tiene que ver con policías, pero siendo nosotros rebeldes, siendo policías rebeldes Puesto que una banda criminal lo tiene todo controlado, porque así es el mundo Jimbo controla todo Ripton, pero desapareció en las sombras cuando Victor Zuef llegó a la ciudad Si quieres información acerca del nuevo jefe de crimen en la zona, no estaría de más localizar a Zachary Gingsburg Ni quien podría conocer mejor su verdadero que su jefe de seguridad Vamos para allá Parece que Hacimir Shwetch es algo más que un buen tirador, también es un astuto ladrón Cuando se fue, desvarijó una de las cajas con equipamiento Ahora nuestra guerra contra Zeus es aún más difícil, hijo de la puta, te reviento La guerra de guerrillas se basa en la sutileza y el sigilo No es matar discriminadamente ¡Ah, no! ¡Joder! No te preparas para enfrentarte al enemigo de frente Por lo que no puedes llevarte a más de seis agentes contigo a una misión Para decidir a quien llevarte, haz clic en el panel misión principal y analizar tu información disponible Estación ferroviaria Objetivos, entrar a la sala de control y activar los frenos automáticos antes de que llegue el tren Arresta a Dominic y Dova El tren en el que viaja Dominic y Dova no tiene programada para parar en la estación de Richton Para detenerlo tendrás que entrar en la sala Que susto, creía que alguien me estaba hablando Por cierto, una notificación Vale, un logro Ok Perdón, perdón Para detenerlo tendrás que entrar en la sala de control y poner todos los semáforos de la estación en rojo Eso activará los frenos automáticos Cuando el tren se salte un semáforo en rojo El mecanismo obligará a detener al tren A detenerse Joder A detener el tren, coño, que maza La estación está patrullada por civiles Son gente ordinaria No los compinches de Victor Zuev Intenta arrestarlos sin hacer ruido mientras te abres camino hasta la sala de control Seguro que no quieres disparar a gente inocente que solo hace su trabajo Los hombres de Zuev que están en el tren son otra historia Harán sonar la alarma en cuanto detengas el tren Prepárate para un tiroteo No te olvides de equipar a tus agentes antes de la operación Selecciona un agente y haz clic inventario Por ejemplo este Inventario Todas las armas de fuego necesitan munición Puedes llevar contigo cartuchas adicionales Y cargar las armas con antelación para ganar espacio en el inventario de los agentes Algunas armas se pueden mejorar Se pueden poner un silenciador en un arma O una mira de un rifle Eso me gusta bastante el silenciador Se puede fijar un arma Sirve para silenciar los disparos Se rompe tras 7 disparos Tío Tío Vale, te vas a poner una granada aturdidora Y la corra Porque no quiero matar más A más gente Los agentes es mejor convenciendo a los criminales De que levanten las manos y se entreguen El agente puede intentar restar a los criminales desde lejos El agente ve a más distancia De puta madre eres tú, ¿no? Enrieta Bulca Eres la polla, compañera Esto lo tiene Bulca, ¿no? Vale, quiero Caballero negro Si llenan a la gente en el brazo o la pierna Puede seguir pelando hasta morir desangrado Su puta madre Queda mejor las balas Quiero a los que sean más sigilosos Pues solo tengo a una Y ya Si el agente no ha gastado todas sus acciones Recibo una acción adicional en el siguiente turno Hostia, cuidado Una armadurica, por favor Ya está tan bien Que ya que las tengo Ya que les tengo un poquito más dopados Pues Me interesa Vamos a ponerle un botiquín Y una ganzúa No quiero No quiero reventar a disparos A todo Cristo, ¿sabes? Quiero mirar así A ver si va bien Aún en el directo Sí, va de puta madre, tío Qué bien, joder Tiene mucha Tiene fuerza y disparo Pero no tiene velocidad Y la velocidad me sirve para La misión sillas Vale, esto no Coño Ah, que están sin cargar Vale, perdón Vale, vale Bien Pum, pum Carga Y no tengo par madura, compañero Lo siento Pum, pum Pum, pum Pum Siguiente Pum, pum Pum Y un cuchillo Ya está Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y no puedo ponerles más cosas Pero puedo poner un máximo de seis personas Además del objetivo principal En la mayoría de las misiones puedes aceptar tareas adicionales Se trata de peticiones que te hace la gente de Arribton A veces insignificantes A veces complejas Y compensa recuperar la máquina recreativa Vale ¿Tú quieres que coja esa mierda? Te la doy Depende de ti si las aceptas o no Pero muchas de ellas prometen generosas recompensas y aumentan tu reputación Además de que cada trabajo adicional te añade otro punto de partida en el mapa De puta madre Joder Sin embargo, si aceptas una y no consigues completarla Afectará negativamente a tu reputación Recuerda también que solo puedes llevar contigo a seis agentes Sin importar cuántos puntos de partida adicionales tengas Vale Ricton consigue la máquina recreativa del almacén y llévala a la zona de evacuación Recompensa 220 Munición de revólver 3 Y una escopeta Si la consigo, más uno Si la fracaso, menos dos De puta madre Yo la acepto porque me da la gana ¿Por qué pone aquí dos? ¿Qué? ¡Ah! ¡Amigos míos! ¡Amigos míos! Vámonos Que tenía que hacer esto, coño Mira, estos van a hacer esto Pero porque van a ser los que van a Ah, no, ya tengo a seis Cuatro, seis Vale, perfecto Aceptado Y misión principal Vámonos He dicho Algunos agentes que se enviaron no están equipados ¿Seguro que podrán ocuparse de los criminales con las manos desnudas? No tocas Me han tomado por culo Es que capaces son de decirme Hoy Parece que lo has hecho mal Porque, bueno Mierdas En general Turnos restantes Catorce Las cosas de valor importante Las cosas de valor importante Los agentes heridos Y ciertos criminales Deberán llevarse a la zona de evacuación Dependiendo de los objetivos de tu misión Solo puedes guardar las partidas tres veces por misión Puedes guardarlas veces si aceptas tareas adicionales El número que aparece al lado de la icona del disquete Te muestra cuántas veces puedes guardar la partida en la misión actual Usarlas sabiamente Guardar Vale Los agentes pueden actuar en el orden que quieras Y usar los puntos de acción restante en cualquier momento Antes de que finalice el turno Vale Esta es sigilosa como su puta madre Así que Un guardia Otro guardia Este se va a mover Este no Esta podría ponerla aquí tan tranquilísimamente Porque no me van a ver Y me acabo en mi puta vida Look at that Look at that face Esto que mierda es Vale Tengo que mirar Vamos para acá Tenemos que hacerlo de forma sigilosa No necesito Hacerlo demasiado bestia Este es un guardia No pasa nada porque le peguen Un porrazo ahí Los agentes ganan experiencia con casi todas las acciones bien realizadas Arrastrar criminales Rescatar rehenes Acertar los disparos Forzar ventanas y puertas Curar compañeros y mucho más Vale El problema es que me venga alguien por aquí Pero bueno Roger Quieto aquí mierda Bien 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 Terminemos el turno Si vais a estar arrestados Os Me sudan a huevos ¿Veis? Este se va Este se mueve para acá No me gusta mucho eso Pero No pasa nada por ahora Las coberturas parciales también ocultan a los agentes de los criminales Ya Pero los agentes pueden ser vistos cuando se mueven a una cobertura a otra O desde un lugar que está al descubierto Es bastante obvio creo yo Pero vale Vale Si me pongo aquí Vale Primero vamos a pillar los otros Que después se me olvidan y verás Al puto suelo negro Me cago en toda tu puta madre Joder puta Si arrestas criminales Consigues puntos rebeldes Son monedas especiales que se pueden usar en el centro de mando Las que no uses se guardarán para las siguientes misiones Ve al centro de mando para ver las que tienes disponibles ¿Qué es esto? Hace invisibles y silenciosos a todos los agentes durante el turno actual No disponible cuando han dado alarma Aumentar la puntería de todos los agentes durante el turno actual Pone a todos los agentes con acciones disponibles en posición defensiva Durante el turno del oponente estos agentes estarán preparados para disparar al primer criminal que vean Joder su puta madre De una acción esta a todos los agentes durante el turno adicional Resalta a todos los enemigos en el mapa Prefiero esto Todos los criminales que estén en su capo de visión ingresarán automáticamente en la cárcel No disponible cuando se ha dado la alarma Ojo Ojo Al puto suelo negro Quiero las manos donde pueda darlas Pedazo de mierda Hijo de la gran puta Vale Ya Ya Vale, aquí puedo mirar Perfecto 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 Vale Se van a estar moviendo Así que Ojo Pero por aquí no deberían de verme Bien Vamos a poner a este Aquí No creo que me vea el otro Mermelada de frambuesa Vale Ok Esto se va a poner aquí Que creo que tengo porra Tiene porra Tiene porra Vale Y esta se va a ir follada Aquí No creo que me pille el otro ¿Verdad? Bien Y este se va a quedar aquí Recuperamos Se va Bien Bien ¿Este qué hace? Bien Estos hacen unas cosas muy raras Vale Había un modo de entrar Pulsar agente seleccionado para llevar a cabo ciertas acciones Como lanzar una granada Recargar Cambiar el arma O intercambiar objetos con un compañero Pues no Lo que voy a hacer es esto Joder Cuidado eh Al puto suelo negro Al suelo Hijo de puta Como te pille Hijo de la grandísima Prostiputa Te hundo el pecho Mierda Vale Van a tener que venir estos a hacerlo Vale Están a tomar por culo Pero Prefiero Intentar no hacer nada Vale Y este No puede entrar por aquí Por ningún lado ¿No? Vale Pues se va a quedar aquí Bien 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 Vale Este Me va a tocar mucho los huevos Vino Chet De su puta madre No sé si irme A por este Va a moverse Así que no es buena idea Vamos a ponerlo aquí Para que tenga más Más movimiento La próxima vez Esta está aquí Este aquí Quieto aquí Y quieto aquí Cuidado que a lo mejor me pilla Así que vamos a ponerlo aquí Vamos a ir moviéndolo Mientras Joder La cruz Que virgen La cruz Virgen Santa Que de gente Cuño Vale Vale Pues Este le dejamos Que se vaya a tomar Por el culo Vale Uy Ojo 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 Vale Para ver los objetivos De la misión Y os encargo Pulsando Y manteniendo Shift Vale Aún me queda Un rato A ver Joder tío Es que no puedo No Abrir Este me ve Al puto suelo El cerdo nazi Me cago en tu putisima vida Al puto suelo He dicho puto Vamos a ver Hijo La gran puta De que estamos hablando Ya que no Ya que me lo van a joder Al suelo negro Me cago en la hostia puta Me jode bastante tío Porque De dos A tomar por culo Los dos Sabes Osea Flipante Este juego Cuidado Pues Me han jodido Me han jodido Porque han querido A la arma Es que es obvio Era obvio Es que no me jodas Es que no me jodas Y encima me están atacando ya Tócate los huevos Por suerte Este ya da la alarma No creo que pueda hacer nada No Si puede Tócate los huevos Tócate los huevos El juego de mierda Tócate los huevos Es que Es que Me atacan a este Ah no A esta Uff Menos mal Joder Venga Me voy a tener que ver A todo el puto mundo Me jode muchísimo Porque De dos Los dos a tomar por el culo Si Porque no me sale De los cojones Lo que han hecho No me sale De los huevos O sea Estoy a su puto lado Oye Al puto suelo No No me sale De los cojones Fíjate tú Lo que te digo Me tocan mucho Los huevos Esto Me tocan muchísimo Los huevos Que porque Le sale de los cojones Al juego ¿Sabes? Como sale de los huevos Pues A tomar por el culo Que ya Coño Cállate No sé tío Me molesta muchísimo Que hagan esto En el puto suelo Mamón Ahora estoy mirando Que a lo mejor Claro No me ve No me ve Aunque se va a mover ahora Creo que la he cagado Espérate Esto es una A ver ¿Qué pasa? Si se mueven Y a lo mejor No me ven No me ha visto No me ha visto Eres un puto cegato De mierda Vamos Sí, lo sé Lo sé Hija de mi vida Lo sé Lo sé Vamos Al puto suelo Mamón Vale Si me pongo aquí No me debería de ver El otro su normal Díselo bien claro Al suelo Vámonos Bien Puedes terminar turno No pasa nada Si vas a estar ahora Jodido Esta tiene porra Así que No Tengo ningún problema Ahora mismo Por ciertas circunstancias Si me pongo aquí No me debería de ver O sí No No me ha visto Oh De puta madre Vale Le voy a meter Ahí Arrastarle Y me voy a poner Aquí Esta que se ponga aquí Ah, este 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 era el puto amo ¿No? Segundo he entendido Me gustaría traer aquí Al otro A uno que tenga porra Porque estos tienen cuchillos No No le voy a hacer nada Por ahora Vale Terminato Si hace falta Le corto el cuello A quien sea Me come los huevos Este se viene para acá Todavía no he activado nada Voy a guardar Guardar y cargar Sí Por favor Vale Esta por ahora no va a hacer nada Por si acaso este se alerta Este que coja esto Bien Este no sé Este no sé qué va a hacer Pero en principio No debería de verme Perfecto ¿Me ve ese? Relativamente me ve Pero Voy a ponerme aquí Por si acaso Voy a ponerme aquí Si se va a dar la vuelta Nos pilla a los dos Hijo de puta Más te vale quedarte ahí Pedazo de mierda Que si no te revientas Oh, sí Al suelo, mierda Al suelo Al suelo, eso, mierda Hijo de puta Y ya estaría Espero que no se dé la vuelta Al otro Que haga Oh, hueló Poli Hueló un poli Este No hace nada Perfecto Cojonudo Me ha venido de puta madre Me ha venido de puta madre Porque ahora Esta Bueno, por ahora No voy a hacer nada Por si acaso A ver si hago así Al puto suelo, mierda Y ahora este Le arresta Y hace el puñetas Underground Motherfucker Underground, motherfucker Esta he dicho que no Bueno, la voy a poner aquí Y este se va Poner aquí Y termina el turno A ver a dónde se va Menos mal Menos mal Vale Estoy un poco jodido aquí Así que este Se va a inyectar Aquí Parar, parar Vale, entonces aquí Le digo a ese Al puto suelo Hijo de puta Cabrón Y este se viene Aquí Y la resta Técnicamente este No debería verme Porque no va Tan lejos Pero No quiero Intentar hacer nada Vale, tú Al suelo Si no llega A irse al suelo Te juro que con este Le mato Es que le mataba Vale Primero Las prioridades Es arrestarle Luego ya cogemos cosas ¿Vale? No empecemos Los kilipolleces Vale, esto que mierda Ah, es la máquina recreativa Ay, su puta madre Vale No puedo otro Perfecto Vámonos Venga ¿Ves? Ahora Es que de puta madre Me ha venido esto Cojonudo Tengo ocho turnos restantes No puedo estar haciendo el payaso Le voy a meter un porrazo Le voy a hacer ¡Vime! ¡Coño! Este que se quede Tal que aquí Uy, qué susto me he dado Tú Y este que se quede aquí Ah, mierda Joder Necesito venirme aquí Sí o sí, tío Vale Es que no quiero romperlo, macho Que se venga aquí Que coja la máquina recreativa Y luego ya veremos Claro que Ganzúa, ganzúa Este tenía una ganzúa Seres un normal Vale Esta se va a poner aquí A vigilar Por si acaso Algo interesante Aquí Vale Terminamos turno Este va a venirse Pero no creo que le vea Perfecto Bien, 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 bien Todo está saliendo bien La resto Y ahora Estoy un poquito Vendido aquí Pero Si me vengo por aquí No creo que pase Vale No tengo taser Este ¿Qué tienes tú? Ah, tienes porra Coño Tienes porra Amigo Compañero Camarada A tomar por culo Venga Joder Yo aquí con la tontería Diciendo Uff Va a estar jodido esto Porque Uff Pero no Vale No hay nadie Perfecto Vale Este Que se venga aquí Y force Y force Y force Toma por culo Y esta que me coja esto Y se lo lleve Vale ¿Cuántos turnos me quedan? Siete Ojo con el siete Y ya está, ¿no? Termina el turno Vale Arresta a Dominic Y Dua Y si no Vale Esta se va a venir Tof hostia Pa'ca Voy a ir pillando cositas Pero No estoy seguro De Les estamos robando ¿Verdad? Estamos robando en la puta cara Vale Arrestar Hijo de puta No puedo coger todas las cosas No puedo estar mirando todo Que si no Llevar Vámonos Y se puede venir aquí Perfecto Y como no pasa nada Porque ya no hay nadie Técnicamente Pues perfecto Se van a ir este aquí Bien Noah Sé que es difícil estar de guardia En la ventanilla de la estación de trenes Pero ahora todos tenemos que aportar Nuestro granito de arena Deberías haber sabido Que esto iba a pasar Si la señora Spurlock moría Nadie quiere trabajar toda la noche Por cuatro perras He escondido una petaca para ti Ningún hombre debería hacer El trabajo de una mujer Estando sobrio ¿No crees? Puedes leer todas las notas Que has encontrado Todos detalles de la misión Para entrar ¿Cuato? Petaca plateada Ya la pilló No mates a los guardias de seguridad Porque tú lo digas Vale, vale Esto lo voy a llevar yo Mis cojones Sabes lo que te quiero decir Pero Vale, voy a Este ya se va metiendo para adentro Para apoyar al otro Eh, terminar Me quedan seis Cuidado Vale, cogemos Y este le va a dar Un pequeño apoyo aquí Por si acaso Hay alguien Por si acaso No creo que le pille Pero por si acaso Está aquí Suelta Aquí Bien A ver este Vamos a llevarnos Una puta nevera Ah, vale Vale, vale Creí que era otra cosa Vale Creí que nos llevamos La nevera entera Y era como Venga, tomar por culo Roger Bien, ya hemos hecho esto Ah, es que no estoy seguro De si aquí hay alguien Así que vamos a Vamos a terminar el turno Si este viene para acá Por lo menos que No me... Ah, pues ya está Ya está bien ¿Me pilla? Si me pongo aquí Puedo, ¿no? Perfecto Sabía yo que iba a haber algo Casa, cabrón Me gusta muchísimo esto Ya que no tengo muchos problemas Al hacerlo Vale Me voy a poner aquí Porque es un sitio Mucho mejor Que el otro Tengo que hacer así ¿En cuántos turnos? ¿En cuatro o cinco? En cuatro turnos Ojo Vale Ahora puedo irme Con esto por aquí Cuidado que va a haber alguien O no Puede que no hubiese nadie Terminamos turno Vemos hacia dónde va este Sabía yo que iba a haber alguien Perfecto Ahora Uh, qué susto Mierda Mierda, mierda, mierda No pasa nada Holy Ah, tu casa Payaso Ahora este Se va a venir aquí Va a estar con Este ahí Este como se ponga tonto Le reviento La porra en la boca Este no puede hacer nada Y esta No quiero que haga nada Tampoco Así que que terminemos el turno Me quedan dos turnos ¿No? Vale, se va para allá Así que no problema ¿Qué hacéis ahí parado? Ve al panel de control Que ya tiene Que ya viene el tren Si podemos Si perdemos ahí A Idova Nunca No sé qué Vale Lo primero, lo primero Vete a este hijo de puta Puto suelo, mierda Te reviento la vida Gracias Ahora cojo esto Y lo hago aquí Sabía yo que iba a ver a alguien Es que ya me lo suponía Y no hay otro modo de entrar Eh... ¿Puedo girar la cámara de algún modo? Porque no me veo una mierda Si me pongo aquí creo que no me ve ¿No? Perfecto Y este Si se pone aquí Tampoco Done and done Done and done You got it Por si acaso Y esta se va a venir Tal que aquí Ok Porque no le veo al hijo de puta Y vete a saber dónde está Pues... Creo que voy a fallar La misión Se va para atrás Falle Era bastante obvio que iba a fallar Y la jodí Y la jodí No No joder Ah vale Esta Puedo arrestar a este ¿A qué estoy esperando? unun Y este ya no puede hacer nada ¡Ok! ¡Maldita! 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 ¡A tu necesidad! Y la he cagado muy mucho. Me la jodí. Y fuera. ¡Que sí, tío! ¡Que sí, macho! Déjame en paz con esta mierda. ¡Derrota! Voy a intentar la misión. No pasa nada. No pasa nada. Estamos bien. ¿Estamos bien? No pasa nada. Estamos bien. Solamente me lo tengo que planear con mejor cosas. Esto lo pongo aquí tan tranquilamente. Ya, ya. Ese da un poquito igual, creo. Lo puedo dejar aquí. Al suelo. Estos solamente tienen esta misión, así que le hacen por el culo. Que hagan lo que sean. No puedo matarlos, por cierto. No puedo meterles el cuchillazo. Así que... cuidado. Este se va a ir para allá. No pasa nada. Es que con esta he tardado muchísimo en hacerlo todo. Y podría haber hecho muchas más cosas. Este le puede meter un porrazo ahí en toda la cara. En plan... ¡Pini! Varias. Y este se va a quedar aquí. Siguiente. Afirmativo. No muevas. Lo haré. Vale, si yo no les veo, yo no me ven. Esto va así. Perfecto. Ah, toma pa' culo. Y terminamos turno. Bien. Vale. No hay problema por ahora. Esta se va a poder... Es que el problema está en que no sé hasta qué punto... Está a arrestarlo. ¡Al puto suelo! Vámonos. Ok, aquí. Y ahora está la incógnita esta de no saber qué coño hacer. Vale, aquí está. Lo sé. No creo que pase nada porque lo abra, porque... Que de repente se abra una puta puerta... A mí no me da miedo. Teniendo en cuenta que hay mucha gente, no pasa nada. Bien. Este tiene los... ¿Tres? Tiene tres... Joder. Cabrón, ¿no? Tiene tres... Estos. Voy a hacer tres cositas. Vale. Ahora este, como está desprevenido, vamos a decirle... ¡Puto suelo! Y va a decir... ¡Vale! Voy a probar esto. Voy a guardar aquí. Me quedan cuatro, ¿no? Perfecto. Sí. Sí, le pego a este. Le hago... Me voy con este aquí. Le hago... ¡Hola, buenas! ¡Feliz y terminado! ¿Ves? Este tiene tres... Tiene tres acciones, el cabrón. No sabía que este podía hacer... Eso. Tú coge esto mismamente. Vámonos. Vámonos. Tú, hijo de puta. Al suelo. Al suelo. Al suelo, mamón. Me está reviendo. Estoy muy loco, ¿eh? Vale, esta que se queda aquí. Este... Pasa del mundo. Me parece correctísimo. A ver si se deja de ver. Y ya me he jodido una. Vale, se pone aquí. Vale, vamos a ponernos... ¡No, mierda! ¡Uf! Cierto. Estaba esto aquí. Parale, parale. Porque ahora lo que vamos a hacer es hacer esto. Y hacer... ¡Hola, buenas! Al puto suelo. Pero literalmente. ¡Al puto suelo! ¡Hijo de puta! Te reviento a la puta madre, cabrón. Vale. Este que se venga aquí. Y dice... Tú. Más te vale... Mantener las putas manos en alto. Cabrón. Y esta se viene aquí. Le arresta. Ahora cuando eso... Coge esto. Este lo que hace es ir a la ganzúa. Bien, bien, bien. Ahí, perfecto. Perfecto. Mierda. Creía que iba a ir mejor esto. Vamos a abrirlo. Ok. Y este se va a venir tal que aquí. Porque aquí hay uno. ¡Lo sabía! Creo que aquí no me veía. No me veía. Vale. Esta pilla esto. Y le arresta. Ahora este se va a ir aquí porque tiene ganzúa. Va a pillar estas dos cosas. Y esta se va a ir a coger este. La máquina recreativa. Vamos a terminar el turno. Vale. No me pilla. Ahora le voy a meter un porrazo en toda la cabeza que la voy a reventar. Técnicamente no hace falta que le pille a este, ¿verdad? ¡Calla! ¡Calla cerda! Ok. Bueno, hola ahí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Vengo a pegarte dos hostias bien dadas en todo el cráneo. ¿Te parece bien? Venga. A dormir la mona. Engancha eso. ¡No! La puta manía que tengo yo de hacer estas tonterías. Y ahora que te vengas aquí y cuando eso lo coges. Terminemos turno. Bien. Este ya se larga a su puta casa. A mí ya me importa una mierda ese. Los problemas son esos. Al suelo. Igual este debería haberse venido aquí y este por aquí. Pero bueno. No me debería beber. Perfecto. Esto me lo engancho yo. Se me entra aquí. Recogemos esto. Esto podría ser útil. Y no venimos por acá. Y hasta que se venga... No debería de verme. Sí me ha visto, sí. No me ha visto como tal, pero... Está ahí. Ahí. La voy a leer por... Por nada. O sea... Para nada lo he hecho, pero bueno. Me engancha ahí. Y nos vamos. Vamos a apoyar al resto del equipo. Está sospechando, pero... Vale, 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 vale. No pasa nada. El problema está en una cosita en específico. Vale, tengo 100. Vale, vale. Puedo... Puedo venir con esta aquí. Con este me puedo ir hasta Cuenca. Voy a quitarme todas las acciones con todos. Y... Ahora en un momentito... Me pongo todo otra vez. Vamos por acá. Vamos a comprar... El espíritu rebelde. Me vengo aquí. Hola. Me echaba de menos. Hijo de puta. Y este le logra arrestar... ¡Al puta suelo, mierda! Y ya está bien. Y este se puede colar por aquí. Así que ni tan mal. Este se puede acercar por mis cojones. Se puede acercar, pero bueno. Y este se puede acercar un poquito. Vámonos. Voy mucho mejor que antes, la verdad. Voy muchísimo mejor que antes. Estos dos van a ir a por este. Pero... Pero muy... Muy al oír. Muy al oír. En tu puta madre te reviento, payaso. Y ahora esta se puede venir tal que aquí. Ya voy. Ojo, cuidado, eh. La mierda. Se viene. Se viene la vaina. Vale, eh... Técnicamente no debería de verme. Ya veremos. Vale. Esta se tendrá que poner aquí porque no es ni medio normal. Termina, Artur. Ahí la llevas. No estoy muy seguro yo de cómo va a ir esto, la verdad. Si a este le hago así... No estoy seguro yo de cómo va a ir esto. Hay algo tan interesante aquí. Que se venga aquí porque... Al puto suelo mamón No os quiero matar, joder Va a ser esto una escabechina Joder Da la alarma Things happen Esta va a venir por la espalda pero mala pela Ahí venga, sí Pero ¿por qué tienes que matar a ese tío, macho? ¿Por qué le tienes que matar? Me cago en tu putísima madre Y me ataca otra vez Efectivamente, claro Porque así va el juego de mierda Así va el juego de mierda Es que no me jodas, macho A tomar por culo A tu puta casa Coño ya Al suelo, cabrón Vale, o sea que si grito A tomar por culo todo Perfecto Está bien saberlo Vale, el negro va a tener que irse a... A esconderse Al suelo, cabrón Es que estoy en directo, pero... Que... Que había un problema en la cajetilla esta De allí De la centralita esa Vale Pues ahora mismo Este... Debería sudar toda la polla Pero bueno A ver Si a este le arresto ya es un... Algo o algo ya, ¿no? Ya es una... Acción No voy a ponerme aquí porque... Yo que sé Vale, este es el viejo Que me interesa tenerle por aquí Joder Siempre se me olvida, macho Siempre Es que siempre se me olvida Siempre Este puto... Gilepollas A tu puta casa Somier Pues mira Ya que estoy Al suelo Mamón Se le pegó varias hostias con... Con la porra Al suelo De que se la lleve Vámonos Siempre pongo a la misma tía a recoger la misma máquina recreativa Pero bueno Este tiene uno menos Vale, me vengo aquí Este es el viejo Bien Es el viejo que se venga aquí Porque me importa una mierda El resto del mundo Este que se venga aquí La toma por culo Está aquí Suelta la carga aquí Y se va alarrando Este se viene aquí Y voy a aprovechar Para pillar esto después A ver Terminar turno A este le pego Le arresto Este no debería tener Mayor problema De lo que hay ahora Este está aquí Es que encima Siempre me matan Al mismo colega ¿Sabes? Siempre al mismo Es que es flipante Este se dañe por aquí Le meto con la porra Y la resto Ok Y ahora pillas tú esto Y te largas Ok Ok Venga Venga Vámonos ¿Qué? Me tienes que estar jodiendo Me tienes que estar jodiendo Juego de mierda Es que es flipante Es que es flipante Ya este juego Es que ya es flipante Ya es tocarme los huevos Por tocármelos Es que es flipante Macho Puto suelo Venga Al suelo Mamón ¿Qué asco de juego ¿Qué tenemos aquí? Ya sabía yo que estaba este Joder Joder ¿Qué coñazo? Es que me jode muchísimo esto Tío Vale Si ahora puedo hacer una cosita En específico Es que esta Este de repente Me pilla De todo El cabrón Que flipas Ole La vieja Qué arte tiene Para decir cosas Claro que tengo Solamente 89 Vale Vamos a ir con estos Que venga Esta aquí No sé Vale Que este se venga Aquí Continúa Puta casa Yo no sé por qué me hacen Gastarme tanta Tanta mierda Cabrón Al suelo Cabrón Te hundo la vida Y No puedo Vamos Venga Fuera Es que no puedo ir a por ese Vale Vale Te vamos a poner aquí Y este se va a venir Como ya hemos dicho Aquí Vale La petaca Me la llevo ¿Cómo se llama el juego? Se llama Rebel Scope Algo así Sí Lo tengo Lo tenía puesto Sí Se llama Rebel Scope Vale Lo había cambiado Sí Se llama Rebel Scope Que va de De estar En una En una agencia de policía Entre comillas Que no Somos Realmente de nadie O sea Vamos por libre Es como ser detective Privado O sea Que en cuanto te pille la policía De verdad Te hunde la miseria Vale Te vas a llevar La máquina recreativa De una puñetera vez Vámono Y no lo llevan Lo que pasa es que Este tiene botiquines Y tiene de todo Y aquí ya he terminado Turno Vale Y este se larga Perfecto No me ve Y ya estás arrestado Hijo de puta Y me voy a tener que poner aquí Porque si no el otro me pilla Desde Cuenca Ya te vienes aquí Y pillas esto Juraría que había un juego Anterior a este Que era de Policías Pero que tenías que llevar Una agencia de policía Entera De un modo u otro Oli Muerde Coma Gilipollas Vale Pues esta Se viene ya por aquí Este se viene aquí Y terminamos turno Terminamos turno Hay que tener un cuidado con ese cabrón Que me la puede liar Vamos por aquí Este que le apoye a este Esta que se venga aquí Este deje La La máquina recreativa de los huevos Que no para de jorobarme La puñetera vida Y Esta Se va a quedar quieta Sin hacer nada Por si acaso Vale Tú ya estás A ti ya te voy a reventar la cara Así que bien Que se venga aquí primero Hola buenas Nada que te voy a pegar un Un porrazo en toda la cara Que era para que lo supieran Nada más Venga Ahora te cojo aquí Y Toma por culo A la trena Somamón Malditos putos nazis Siempre me estáis jodiendo la vida Matécnicamente aquí Puedo estar tranquilísimamente Vale Quiero venirme aquí Por si acaso Ah Está el otro por ahí Veamos Que tal va esto Tengo lo de una acción Una acción disponible Que se venga aquí Para coger esto Ya ya Se lo hace Tú puedes ir Oh Puedes ir a por él A por él Sabía yo Que iba a estar por ahí El cabrón ese Aquí no debería de verme nadie O si No Vale Lo voy a dejar aquí Por si acaso Vale Este que se venga aquí Y este aquí Vamos a ver que tal Vale Este a la trena Este me gustaría ponerle aquí Pero No creo que pase nada Vale Voy a hacer una cosita Como tengo 100 puntos Que ya los es un normal Déjame Solo me pilla este Este aquí Ya que voy a Hacerme lo que tengo que hacer No, también es verdad Quieto, quieto Para, para, para Me pongo aquí Le digo a este Al suelo, mamón Y este se viene a cagar Y ahora hacemos una cosita Muy bonita Que me gusta a mí Que es espíritu rebelde Y ahora este Le hace este Pau Y ahora este No sé si No, no le voy a hacer nada Le hace el puto suelo Y esta que se vaya para acá Yo que sé Me va a joder de lo lindo esto Pero bueno Es que me gustaría Poder hacerle algo De esto Pero no Termina el turno Se va a dar la vuelta Y me la va a liar Me la lio Vale Pues ya está Pues este La resta Este se viene para acá Le pega un porrazo Ok Ok Yarte, mamón Y esta que se venga aquí Y haga lo que tenga que hacer aquí Es que estos dos aquí Están muy jodidos Joder Con romper la cerradura De los huevos Vamos a forzarla Porque así consigue La experiencia Ahí no Quita Y puedo pillar esto Botiquín pequeño Oye Que bien A tope Ya están todos alertados Pero Ah Me la pela Que te calle la boca Amigo Compañero Camarada Ahora Al suelo Y tú Usa el interruptor Se han activado Los frenos automáticos Ahora solo necesitas esperar Que llegue el tren Cuidado con las chispas Vale No venimos para acá Y que se venga para acá Y este también Te has adentrado muchísimo Que lo sepas Porque ahora te puedo hacer así Y hacer Hola buenas tardes Al suelo Got it Y aún queda más De esta misión Supongo Y voy a guardar Por si acaso Aquí Vámonos Termina Termina Ups Parece que te quedaste Tirado Vale Ahora el problema Es que están estos aquí A estos da igual Matarlos ¿No? ¿A quién vas a disparar Gilipollas? ¿Estamos tontos? Vale A estos no pasa nada Por matarlos Perfecto Perfecto Y Dova está en el vagón Delantero Tenemos que llegar hasta allí Pero sus hombres Están en el tren Y están preparados Para nuestra llegada Yip A restarle Ole Ningún guardia muerto Por eso me están dando eso Ah no vale A este Vale 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 Estaban atacando a este Vamos a darles en la manita Vamos a intentar Darles en la manita Esta aquí Quiero darles en la manita Joder No que no se puede Ahí te he dado Sospechoso Vale Este puede atacar Por ejemplo Pues Vamos a ponerla aquí Vale O sea Los amarillos Es a quien puedo dar ¿No? Me entiendo Y no creo que la dé Pero Por probar Es que tiene antes No le doy Vale Ah toma por culo Ay la muerte Se puede mover Pero ya está Solo se puede mover Me ataca Bien Bien Ataca a esta Ay Me ha dado en toda la pierna En el cabrón Me ha matado A la negra Toma en toda la mano Mamón Es que Es que No No Sí claro Este no tiene nada Con nadie Puedo meterme aquí No puedo atacarle Joder El macho Ok No Es que no No me sale bien Pues terminamos El turno Porque si Yo no puedo darle El tampoco a mi Esto va así Se mueve para allá Y me dará Vete a tomar por el culo Juego de mierda Que coño No puedo darle yo A él Pero él a mí Si Vete a la mierda Juego de las pelotas Vete a la puta mierda Es que no me jodas Macho Yo no le puedo dar a él Pero él a mí Obviamente Sí puede Y hay otro cabrón Ahí dentro Vete a tomar Por el culo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vete a tomar por el culo Tomar por el culo Asqueroso Se está jodiendo Pero tío ¿Qué quiero te voy a hacer? Se va a morir en dos turnos Sí, adelante Vete Seguramente te va a salir De puta madre Eso Este me va a matar A uno No No me mata ninguno Vamos a intentar Incapacitar a este Perfecto Ahora este Puede pegarle un tiro A este En toda la mano Y ahora Y este tiene un botiquín Ay no Coño Arrestarle ¿Qué coño voy a curarle yo a este? Anda a la mierda Ese está a punto de morir Y se van Meten para dentro Es que es un imbécil ¿Dónde vas? Ya está Ya Relaja La madre que le parió Esta se está muriendo ya Así que Este no tiene porra Está muertísima Esta Pero que muy muerta Hostias Que mal Mal me ha salido la jugada Al suelo Pues dos muertas Lo siento Me la suda ya Es que ya me la suda Y es que no puedo ponerles en nada Al suelo Cabrón Casi me mataron a la compañera Bueno Me han matado a la compañera Por tu culpa Está muerta Hostia Olvídate Está muerta Este también Hostias Quería que Joder Tío Joder Quería que era el otro Coño Le voy a dar la puta manita ¿Vale? Payaso ¿Qué te parece? Cabrón Hijo de puta Ya estás muerta Hijo de mi vida Estás muertísima Caro Coño Le decía yo ¿Dónde vas tú Tonto Lampia? ¿Dónde vas? Muerta Vale Una menos A ver Un normal De los cojones ¿Qué? A ver Un normal De los cojones ¿Qué? Bien Venga A dormir So puto inútil Por lo menos Por lo menos Ya sabemos que Voy a intentar Llevarme a este Y ahora este La resta Y ya debería Acabarse esto ¿No? O igual Si pues como me tenga que ir A algún lado De estos Vas tú Que sí Tengo que irme Hasta aquí ¿Qué dices? Ande que le den Por el culo A este Venga Toma por culo Fuera No te necesito Pues ya está Termina el turno Sinceramente Vamos a dejarlo por aquí Porque ya llevo Bastante tiempo Y tengo que irme A hacer cosas Así que nada Muchas gracias por esto Dadle a like si os ha gustado Suscribíos si no estáis Y tal 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 Venga adiós Que todo esto va yendo Ya demasiado Esto Venga adiós